El presupuesto 2021 para el Valle del Cauca, forado en más de 2 billones 136 mil millones de pesos y que fue aprobado por la Asamblea, busca la reactivación económica y social de la región. Y vamos a tener un plan operativo anual de inversiones, una inversión total por 1 millón 467 mil millones de pesos. Eso significa que definitivamente nosotros a este año 2021, que va a ser un año crítico, vamos a hacer especialmente énfasis en la inversión. Hay que reconocer que el gobierno de la autora Clara Luz Roldán ha dado mayor importancia a la recuperación económica y social del departamento del Valle. El gobierno de Clara Luz Roldán también generó un presupuesto austero en el gasto para el año 2021. Para el próximo año vamos a tener gastos de funcionamiento de 518 mil millones de pesos, casi 519 mil millones de pesos. Eso es muy importante porque eso significa una contracción respecto de los gastos inicialmente concebidos en 539 mil millones de pesos. Esto es producto de la voluntad que tiene la señora gobernadora del Valle del Cauca a ser muy áustera en el gasto, pero tratar de procurar que la mayor parte de nuestros ingresos se vayan a inversión. En el presupuesto que quedó aprobado se destinó cerca de 70 mil millones de pesos para el pago del servicio a la deuda.